Gracias. Gracias. Esto es como cuando la ministra Díaz López llamó al Dr. Ataporca, aquí vamos a dar el informe que ha hecho Julio Núñez sobre la excavación que vosotros con tanto cariño habéis hecho durante tanto tiempo. Gracias. No se asusten que no vamos a analizar punto a punto muchísimo el informe de Julio Núñez. Bueno, como ya les he comentado antes, el problema del informe del área de Arqueología de la Universidad es que básicamente no miraron apenas esta documentación. Yo desde luego no me hubiera atrevido ni en mis peores sueños a emitir una evaluación de un colega sin tener todos los datos a mi disposición, sin haber hecho toda la investigación pertinente, hablar con ellos, pues eso, llevar la investigación hacia sus últimas consecuencias. No solo para averiguar la verdad sobre la estratificación del lugar, sino porque estaban en juego la vida de una serie de personas, su profesión, etc. Entonces, yo creo que también el lado humano hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las consecuencias que tus investigaciones o tus estudios van a tener, ¿no? Y yo creo que eran plenamente conscientes de ello. No me cabe la menor duda que salían las consecuencias que a nivel profesional iba a tener para nosotros. Con lo cual debían haber armado muchísimo ese informe. O sea, debían haber armado que no lo derribara ni un obús, ¿no? Pero claro, ¿cómo iban a montar este informe compacto si era imposible? O sea, ¿cómo iban a demostrar que nosotros habíamos hecho mal nuestro trabajo? Vamos, yo no sé, desde luego, el trabajo todo el mundo es mejorado, el de todo el mundo, y quien no lo admite es que es tonto, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que nosotros desarrollábamos de una forma adecuada nuestro trabajo, creo que ellos se podrían haber dado cuenta si hubieran querido y si nos hubieran pedido la documentación, si hubieran hablado con nosotros, si hubieran hablado con el equipo que en aquella época estaba trabajando con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que su informe no lo estructuran en base de argumentos, porque no los pueden dar, no pueden aportar pruebas, ninguna prueba de lo que dicen, ¿no? Entonces hacen afirmaciones que vienen a ser opiniones, no otra cosa, sobre lo que nosotros teníamos que necesariamente haber hecho mal. Por lo que he comentado antes, parten de la base de que es una falsificación, eso ya lo tienen desde el principio como asumido, y entonces su idea es demostrar que nosotros no hemos detectado intrusiones posteriores en el registro estratégico que explicaría la aparición de ese material ahí. Pero vamos, es que no deberíamos haber detectado esas alteraciones posdeposicionales no en un sitio, sino en 20 sitios diferentes en los que aparecieron este tipo de grafitos. Seríamos bastante mal los arqueólogos si desde luego no detectáramos intrusiones, sobre todo cuanto más cercanas en el tiempo, más evidentes, si no hubiéramos detectado eso en la excavación en 20 sitios distintos, ¿no? Entonces, evidentemente dicen que debemos haber paso por alto alteraciones posdeposicionales, pero evidentemente no consiguen aportar ninguna prueba, ninguna evidencia de ello. Sin embargo, se escudan, como a lo largo de su informe suelen hacer, en uno de los referidos extranjeros, que es en Terrin, diciendo que él sí que dice que tiene que haber intrusiones posdeposicionales, ¿no? Perrin no dice eso. Perrin dice que no hay ninguna evidencia de una alteración posdeposicional, que habrá que explicar de otra manera ese material que ellos ya le han dicho que es falso, por eso sabemos que ya está advertido de que ese material es falso, ¿no? A mí de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, entonces, entre algunas de las cosas, por ejemplo, para que vean un poco sobre qué palillero se monta este informe, en mi opinión, con todo respeto del mundo, por ejemplo, Vicente es gravísimo porque nosotros presentamos un informe inicial y una documentación de uno de los recintos. Bien, y que hay, entre uno y otro, hay cambios. En el que presentamos después hay más estratos, también la matriz Harris, etc. Es claro, el informe, bueno, aparte que el informe, como ya les he comentado antes, tenía una finalidad didáctica, es otra cosa, se hace en un momento en el que el recinto no se había completado de excavar, por lo tanto, al terminarlo de excavar, aparecen más estratos, la secuencia se complica, se redistribuyen las fases porque conocemos más según vamos excavando y, por tanto, cambian la matriz y cambian el número de unidades. Bueno, pues ese tipo de cosas se atreven, tienen la osadía de ponerlas como prueba, no sé de qué, en el informe, ¿no? Y no sé qué más, porque hay un montón de aspectos, pero tampoco quiero burles con esto. Si a alguien le interesa alguna de las cosas que se han comentado, pues que la comentemos aquí, pues se pueden acercarnos. Ayer, en la entrevista que tuvimos un grupo de gente al aire libre con el informador, el señor Núñez, admitió abiertamente que él había hecho el informe sin tener todos los datos, por los motivos que fuese, pero lo admitió abiertamente. Quería que opinase sobre esto. Bueno, es lo que he dicho al principio, yo no me hubiera atrevido por muchos intereses, me hubiera quedado al margen y que lo piden otros, pero desde luego me hubiera cuidado muy mucho en emitir un informe sobre un colega sin tener todos los datos posibles y menos aún sabiendo de antemano que yo iba a ser el próximo director del yacimiento. Es mi opinión, vamos. Yo creo que es más claro agua, no puedo ser más claro. Es extraño que le hayan nombrado a este señor director de yacimiento, precisamente. Bueno, yo creo que estaba así desde el principio del funcionamiento de la comisión, es mi opinión. Felicero, ¿quieres añadir alguna cosa más a lo que ha dicho Nidoya? No, quizás también una apreciación personal de carácter general, pero que creo que tiene su importancia. En mi opinión, los informes de la comisión eran para uso interno, es decir, no es ya que se pensara como un informe o una investigación que fuera a ser publicada en un futuro, sino que yo creo que no tenían ninguna intención en que fueran públicos. De hecho, no es una medida que se produce a instancias de la propia comisión, sino que un tiempo pasado, cuando ya se ha desatado la polémica, cuando han surgido las acusaciones más inverosímiles o más fuertes en los medios de comunicación, en todo el movimiento, sobre todo en las redes sociales, es cuando se decide por parte de la diputación el colgar en red esos informes. Esos informes que, en mi opinión, pues eso tiene muchas carencias, incluso desde el punto de vista formado y metodológico. No corresponde, en muchos casos, con lo que sería el estándar de un simple artículo científico. De acuerdo. Me gustaría preguntarle al profesor Harris qué conclusión ha sacado después después de las conversaciones personales con los arqueólogos que han excavado el sitio y, además, de haber visitado ayer el sitio y de haber visto lo que estaba pasando. Gracias, señor. Gracias. Gracias. First I would like to say that I was in fact invited to be a consultant to the project some years ago to be their stratigraphic consultant and unfortunately that didn't happen. So it's given me obviously a greater insight into the excavations and I may have been there when some of the artifacts in question were found. It seems a bit curious to me that upon the discovery of the artifacts in question that rather than taking the normal route which is to analyze the artifacts in all possible ways which one would do normally in the course of academic research, instead of doing that, which obviously would have taken some time or several years in terms of the complexity of the artifacts and the writing on them, it seems a bit curious that rather than waiting for the scientific analysis and the reports of all the different types of experts that would look at this type of material because there were evidence in the artifacts that immediately did not agree with some other views of the world, non-archaeological if you will, that instead of studying to see why these artifacts don't agree with other world views or other conclusions about language or whatever, they were simply claimed to be a forgery. The problem in the modern world is that it's very easy, particularly with the press and the internet, to label people as doing something, and then they're immediately guilty without trial, without going to court. You're guilty. And to overcome that is extremely difficult in the modern world with the amount of publicity. So quite often things are done by trial, by media, rather than by examining the evidence. From a moral point of view, and again I don't know all the full details and I'm not aware of the full politics of the situation, whatever, but it just seems to me from a moral point of view as an archaeologist that the progression of this case has been most unfortunate and as several speakers have said, it's brought into disrepute of archaeology generally in the Basque country, which is what happens when this sort of thing happens in other spheres. When controversies come up, it then reflects on people generally. And so for example, I read an account in the archaeology magazine in the United States, and the whole suggestion was that there was something not right in the state of the Basque country. There was no discussion in the article about the excavation methods, whether that site was done correctly, whether the artifacts and the discovery of the artifacts were recorded and how they were recorded when they discovered and so on. They simply dwelt on the fact that the archaeologists had been called into question because someone claimed the artifacts were forgeries. I also found it a bit curious, again I'm not an artifact expert, but I find it a bit curious from what I've seen today that there are clearly dozens and dozens and dozens of this particular type of artifact. And from that point of view, I can only think that if there are forgeries, we have some considerable geniuses in our midst who had the ability to make the forgeries. It's not quite understandable. If there are one or two artifacts, you might be able to say that someone was able to do one or two, but it does appear there are many of them. And how can you explain away how these would be created? In terms of the relationship of the artifacts to the stratification, unless you had a picture with witnesses, everybody there, and you take a photograph of them as something being dug, and you all discover and so forth, you can't exactly say, well, these are found here, except to trust that the archaeologists have done their job properly stratigraphically, and that they have connected this group of artifacts with this deposit on the archaeological site, and because of their analysis of stratigraphic sequence, these come from such and such a date and absolute time. So it seems to me that unfortunately, instead of going through what you might call due process in a court of law, there has been a rush to judgment for whatever reasons. And this, in my view, is unfortunate. It's certainly unfortunate for the archaeologists in question. It's unfortunate for the site itself, and it's unfortunate for Basque archaeology, and indeed for archaeology in general. When this is plastered all over the internet, as it is in the modern times, all archaeologists are put into court, and people then question whether you are reliable, and what you discovered is reliable. So overall, I think if the due process had been followed, and an attempt had been made to do the other thing, rather than claiming that there were forgeries, try to explain why these particular artifacts don't fit in with the known research information about them, and try to explain that, and come to probably correct and write conclusions rather than simply writing the norm of this court. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Let's say we want to make sure that we make a summary and then have the public questions that are given to. So, concretely Antonio Rodríguez Colmenero has centred his conferencing on the religion. The religion of the Catholic, the Jesucristo crucified, the religion of Jesus Christ, in that moment. Entonces, ¿cree que hay intereses religiosos que no desean seguir adelante con esta investigación? Vamos a ver, yo no centré, vamos, el interés en lo religioso, que esto me viene impuesto por los grafitos, por la realidad. Entonces, realmente el contenido cristiano, por los grafitos, según mi modo de ver, es enorme. Además, yo creo que ahí detrás, eso todo se reduce a un paedagogium cristiano ya. Yo, obviamente, le colocaría esto un tiempo de desarrollo entre la segunda mitad del siglo IV, por lo tanto, 350, con la libertad de la Iglesia, la adopción por Constantino y después por Teodosio del catolicismo como religión oficial, y el siglo VI hasta el 600 e incluso de Inmacuras hasta después. O sea, durante la época visigótica, etc. O sea, un amplio abanico de cosas en donde cabe realmente situarlo antes no. Y además, yo creo que he ofrecido algunos datos de esta manera. En segundo lugar, hay otros seis aspectos, etc., que son importantes, y yo he centrado sobre todo, no sólo en el interés en la epigrafía, que es importantísima, sino también en la iconografía. Y la iconografía explica muchísimas cosas. Si no sabemos qué contenido tienen los grafitos, estamos perdiendo el tiempo. O sea, realmente, el contenido de los estudios, el contenido de los grafitos, va a ser una prueba tan definitiva como las arqueométricas, como realmente la del método, como todas. O sea, que va a ser definitivo. Y eso está mal estudiado, va a ser estudiado, etc. Por eso, hace falta, primero, un corpus de hallazos global, exhaustivo y ordenado de todo lo que parece. Que no es exhaustivo. Andamos realmente con lo que hizo Eliseo y Loya, en fin, pero que no pudieron completar, cosas tan inéditas, otras tan inéditas, todo lo de la postrina. Solo descubrí yo que se han mirado los grafitos. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a dar tiempo a, por ejemplo, Santos. Santos, si tú quisieras ahora datar los grafitos, ¿a dónde irías a por ellos? ¿Se me oye bien? Vale. Yo he presentado una técnica que permite hacer una adaptación. Y para eso necesitamos un material adecuado. Los grafitos en sí mismos no se pueden datar. Nosotros no podemos datar la manufactura de un objeto, sino que necesitamos datar el objeto en sí mismo. Y eso da la información que da, que es la edad del objeto y no la edad de la manufactura. Necesitamos un objeto datable. La mayoría de los grafitos que he visto son en cerámica, aunque hay también algunos en el hueso. El hueso es un material datable. Si se quiere hacer una adaptación del hueso, se puede hacer. O los problemas que tienen los huesos en sí mismos para ser tratados. Ese es otro tema. Ese material, en principio, yo creo que hay. Y yo, dentro de mi desconocimiento de la arqueología, entiendo que en cualquier excavación arqueológica se debería encontrar algún material susceptible de ser tratado. O entiendo que siempre habrá algún resto de carbones o algún resto de materiales que sean susceptibles de ser tratados. Yo digo que la interpretación... Bueno, yo ya sé lo que estás diciendo, pero yo lo que quería decir era que no sabemos dónde están las ostrancas y los grafitis. Quería llegar a esa conclusión con la pregunta. ¿Que a dónde irías? Y dicen, pues no sé. ¿Dónde irías tú? Y yo ya. Ahora yo no sé, que están en el museo de... ¿Las has visto últimamente? No. Ah, vale. Vale. No, una cuestión. Es que justo me he dado por una entrevista. Sí, he visto que casi ha sido. No. Pregunta. Ah, eso. Sí, pero bueno, pues diríamos una pregunta que te ha hecho él. ¿Has mencionado que las personas carbonáticas se pueden datar? Sí, pues no he estado hablando antes con Pachi y me lo ha preguntado. Datar carbonatos depositados sobre el grafito es tremendamente peliagudo. No desde el punto de vista técnico. O sea, los carbonatos se pueden datar por carbono 14. Ya no hay que irse al uranio. Las conchas marinas, las conchas fluviales se datan por carbono 14 porque a fin de cuentas incorporan. Pero aquí estamos hablando de algo que está enterrado en el suelo y que se deposita sobre el carbonato. ¿De dónde viene ese carbonato? Porque ese carbonato puede... Una posibilidad es que llueva, se disuelvan carbonatos que hay encima y se depositen. Ese carbonato que hay encima puede ser una piedra de edad geológica de hace millones de años. A ti la edad que te sale de ese carbonato es la de la piedra original. No te está dando una información realista. Los carbonatos son posibles, pero hay que tener mucho cuidado. Se puede adaptar, por ejemplo, si hay una concha de un animal marino, sabés que el animal fabricó la concha cuando vivió. Y sabés que dejó de fabricarla cuando murió. Tú tienes una estalactita, tienes una estalactita, que es una formación conducida. Un carbonato depositado, por definición, para nosotros los carbonatos son contaminantes. Nosotros cuando nos llega un hueso, cuando nos llega una madera, un trozo de carbono, lo primero que hacemos es meterlo en ácido para eliminar los carbonatos. Porque los carbonatos generalmente lo que tienen es un origen geológico. Y por lo tanto de edad, básicamente infinita. Y que nos hacen más antiguas las cosas. Pero para nosotros es un problema. Pero, por ejemplo, pues, ¿puedes hacer un estudio comparativo entre la pieza con grafito y varias piezas anodinas, digamos, del mismo estrato? O sea, un estudio comparativo de datación e incluso de la estrativabilidad de formación del carbonato entre varias piezas. O sea, porque sistemáticamente te sale un horizonte cronológico para ese carbonato en vez de a un inicio de datación bastante aproximado. Vale. Bueno, podéis seguir con eso. Yo pienso que es un tema muy interesante. Entonces, antes de que empiece el... Sí, yo quería acabar con las intervenciones de la mesa muy brevemente para que el público pueda intervenir, por favor. ¿Puedes tú, Joaquín, decir algo? Sí, yo no. No decir yo no. Yo quería confirmar. ¿No? ¿Que de alguna manera? Ya te has quedado con eso. Bueno, no, no, yo me he quedado con que le han dicho ya el decimiento, ¿no? De alguna manera yo pienso que estamos en un estrato, estamos en una potencia estratégica muy grande. Es decir, que hay mucho, mucho, mucho carbonato que encontrará. Un poco quizás que lo haya. No habrá tan grandes diferencias como en otros incendios prehistóricos, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos, yo es que lo había pensado. Hemos pensado paralelamente, de alguna manera, ¿no? Y he dicho, bueno, a ver, para no destruir la cipis, ahí hay fauna, la fauna. El hombre que coge la fauna. Y el hombre que coge la fauna. El hombre que coge la fauna. Y escriba un grafiti. Y no sabe qué fauna está cogiendo. Coge la vaca del Pallés que pasó por allí. Y que escribió un grafiti. Y digo, bueno, no sé si ve 18, no sé si ve la fauna. No sé si ve 10. Y entonces, es lo que dice Iruña. Ya te he cambiado el decimiento. No, pero es verdad que tú puedes, para no romper los grafitis actuales, puedes hacer un estudio de los dos grafitis. Y decir, mira, aquí hay fauna. De los 10. Bueno, pues, vale. Luego ya, especialmente, una vez hecha la cronología de esta fauna, es decir, pues entonces, en algún grafiti, yo pienso que es lo que yo hago un poco más de por eso. Igual hay que destruir algún grafiti. Habría que destruir un grafiti porque ese grafiti, si te dice que el grafiti está, pone el margen que quieras, pero te lo pone en el 18, 19, 16, 10, ya no puede ser en el 6, pero, sin embargo, tiene mucha importancia esto. Y eso es porque yo creo que es posible porque, por la franja que he visto, no sé si está en este de ellas, pero la potencia que tiene es una potencia de medio metro, metro, no sé cuánto debe tener. Allí mucho carbono, mucho carbono, no estamos hablando de cosas prehistóricas, no sé, que allí puede llegar a una aproximación con piezas óseas, no escritas en piezas. Y no romper mucho material. De acuerdo, el profesor Harris quiere intervenir, un segundo, pero entonces, ahora veremos un poco más la intervención del público. El profesor Harris, cuyo, listo, justo, say again, that whatever date one was able to obtain for the individual artifact, at the end of that analysis, you have to go back to the stratigraphic sequence of the site to see how that fits in with all the other information in the stratigraphic sequence of the site. So this just underlines the fact that the stratigraphic analysis and recording of any site is vital to the final interpretation, not only the chronology of the contained artifacts but to the other discussions about the site. If I may make a general comment, if I may make a general comment, it is my view that many archaeologists are destroying the possibility of having the testing pattern of the stratigraphic sequence of the site to which the analysis by the artifact experts can be tested in the context of the site itself. The problem in archaeology is that we don't really have any professional standards as exist in other professions such as engineering. So in circumstances like this, it's difficult to have a standard to refer to. We have in international law a long-established idea of crimes against humanity. One of the things I would like to have established is something to do with crimes against heritage. Of which we've seen recently, for example, in Afghanistan and possibly now in places like Timbuktu major destruction of heritage. However, one of the greatest destroyers of heritage are archaeologists because it's necessary in doing our work that we destroy the evidence in the ground, the stratigraphic evidence. And so, it's absolutely our first responsibility to record and turn the stratification into an archive that is there for all time to come for testing the artifacts of the site. So my last reaction is to see a site as I saw yesterday where a part of the stratigraphic record was removed by a machine on a site which was not under threat of any sort of a highway building or new houses or whatever. And in effect, when you excavate with something like a machine, you are going to destroy a significant part of the stratigraphic sequence of the site. So, we have to come back to the fact that in a situation like this, it is the stratigraphic archive which is the most important thing that is left at the end of the dig. And in this case, I believe the archaeologists did their job competently and unfortunately they have not been allowed to proceed with the full analysis of the site, the full implications of the stratification in relationship to analysis of artifacts and so on. Thank you very much. If a work later is if it is fraud, it should be after 2006, although the geological that is on top and is of many millions of years and give us the possibility of confuse us, I believe that since 2006 and having in mind that the of the OPV said that from 2006 until today there is time for that to be carbonate or do for 30, 40, 50, 100, 120, 200, 300 years no, 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 no no, no lo sé. Yo sinceramente no lo sé. El proceso de carbonatación es un proceso de biologías conozco por completo. De acuerdo. Siguiente. No te puedo responder. De acuerdo. En seis años sería posible. De acuerdo. Te dice que no, que no sabe. Siguiente pregunta por favor. En seis años no lo puedes conseguir en hueso. Ya te lo he vuelto. En hueso yo lo he utilizado cuatro años. Aquí no sé, pero en hueso no puedes conseguirlo. No conseguirías ni la pátina, ni la forma, ni la falsificación. Imposible. Y lo digo por, bueno, es un ensayo P. No es un ensayo D. Pero este ensayo lo he hecho en mi casa. Mi mujer me ha perseguido porque me he cargado las macetas de casa y otras cosas. Pero no he conseguido nunca. Si conseguen el mismo, no es como una moneda, no es como una cerámica. Es imposible. Vale. No he terminado la pregunta. Y la naturaleza. Quería decir, la naturaleza desde 2006 hasta hoy. Una deposición de medio centímetro de alto, como se ve. ¿La naturaleza puede carbonatar eso sobre el surco en seis años? Eso que esa era mi pregunta en realidad. El agua pasa por la piedra que tú dices que puede confundir. Sí, o sea, lo que quiero decir es que yo ese proceso de carbonatación no sé cómo funciona. Bueno, esto es una cosa que no la he comprobado, pero en teoría sí puede ser posible algo parecido a lo que se hace con la deposición de metales en una solución salina. Se puede precipitar, hacer que un carbonato precipite antes artificialmente si tuviéramos un laboratorio, por ejemplo, que se hubiera decidido la NASA, por ejemplo, sería capaz seguramente de hacer depositarse una capa de carbonato en zonas protegiendo otras con cera o tal. Yo creo que sí sería posible. O sea, que realmente en teoría abierta la técnica puede permitir tanto quitar cosas como ponerlas. ¿En 3.000 piezas? Ya no me meto con la técnica, costando muchísimo y teniendo la NASA a nuestra disposición, yo creo que sí. Pero en metal no sería posible definir los años. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Cualquiera de los que están en el panel quieren hacer algún apunte? Muy brevemente, en primer lugar, no nos vale que el carbono 14 pueda adaptar las cerámicas y los objetos, porque tenemos en el caso de los óstracas que esas cerámicas son más antiguas, además las conocemos por estudios arqueológicos, de que son cerámicas realmente altoimperiales normalmente las que se utilizan, que estaban en este momento amortizadas. Se utilizan realmente como base para escribir. No quiere decir que no se fabricasen, como yo creo que he mostrado por la mañana, tabela a escritorias específicas. Eso está evidente casi, para mí por lo menos está evidente. Sino que realmente se utilizaron una cantidad de objetos, porque eran niños, porque era barato, que después se lanzaron a un vertedero. Cuidado que ahí queda eso, ¿no? Según se iban desechando. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta de que únicamente conservamos el material escritorio que no pereció. Objetos de hueso, cerámica, etc. Pero, ¿y el que pereció? Cuero, incunar, digamos esto, pergaminos, tabela cerata, papiros importados. O sea, la documentación que se ha perdido es tremenda, porque se nos ha llegado hasta nosotros. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, y acabo, es saber las deposiciones de los surcos, qué es lo que dan. Porque eso es lo que nos daría el momento postre, se hizo esa deposición. Y hay que afinar muchas cosas, y acabo. Aparte de todos estos argumentos, el colega de la palabra decía, antes hay otro método científico, y ¿sabéis cuál es? El del sentido común. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Por qué pudo hacer esto? Yo lo planteé en el trabajo anterior. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Y para qué? Y acababa que los cavadores de Beleya o estaban locos o son unos vígidas realmente peligrosos. Porque, bueno, no les iba a facilitar. ¿Para qué está claro? Justamente quería llevar un poco el debate a ese punto, ¿no? La sensación que tengo, por lo que hemos estado escuchando esta mañana, es que, bueno, si hay un trabajo, había un trabajo de 15 años, y ese trabajo se interrumpe abruptamente. Y creo que, en vez de estar a la defensiva, deberíamos pasar a la ofensiva. Es decir, si alguien ha parado ese trabajo, y ha destruido parte del yacimiento con la excavadora, y ha parado eso sin pruebas suficientes, yo creo que tendríamos que estar en ese punto. ¿En qué medidas legales se tienen que tomar cuando alguien, con total y absoluta impunidad por lo que estamos viendo? Ayer, en la visita de Julián Núñez, voy a decir dos cosas. Una, que fue una visita como para escolares, o para una asociación de más de casa, porque yo he venido en otra ocasión, dos ocasiones más, a ver el yacimiento, y la explicación que nos dio la visita, de la visita guiada, fue una explicación absolutamente infantil. Lo cual me da una pequeña pincelada de la talla escasa profesional de este señor, que ni se dirigía al doctor Harris o a los otros expertos que habían en la visita, etcétera, etcétera. O sea, fue realmente ridícula. La visita que hicimos ayer fue realmente ridícula. Fue patética, sí. Y el segundo punto, al final de la visita, yo le dije al señor Núñez, le dije, bueno, pero ¿no le parece a usted que si esto da la vuelta y alguien viene y dice que lo que usted está haciendo, y literalmente se le dije así, es una mierda, ¿no se le va a caer a usted el pelo? Y me dijo, va, no, no, eso no puede pasar. Me dijo, mira, en realidad, yo pienso que el y se ha oído ya, en realidad no han falsificado, o sea, no han hecho una de las falsificaciones, pero puede ser que haya venido a alguien con un saco de piezas y las haya puesto aquí. O sea, todo esto para mí nos sitúa en un punto en el que creo que tenemos que volver atrás y en lugar de dedicar tanto tiempo, que me parece que los expertos, por supuesto, están encantados con sus carbonos y con sus cositas, ¿saben? A mí me parece que para retomar esta investigación del yacimiento, que creo que es de lo que se trata, creo que hay que pasar a ver qué medidas legales se pueden tomar frente a estas personas que con total impunidad pueden parar el yacimiento sin presentar pruebas y meter la excavadora, etc. Entonces, quería preguntar, porque habrá otras experiencias de otros lugares en los que ha pasado esto, entonces, en la arqueología o en las ciencias que representan a nuestros ponentes, ¿qué medidas se pueden tomar contra alguien que viene y políticamente para, con un decretazo, para una excavación? De acuerdo, y doya vele ya, quiere contestar. Hay una cosa y es que en el informe que Julio Núñez firma con Volpe, que es un informe iconográfico, dice específicamente, o sea, lo rubrica con Volpe, que las falsificaciones, porque no duda, las falsificaciones están hechas en el ámbito de la excavación, es decir, está acusando a alguien del equipo de excavación de ser el falsificador. Ahora puede cambiar su versión, pero eso está escrito y firmado por él. Bien, con respecto a... ¿Cómo se lleva adelante? Es que, claro, todo el tema está... O sea, realmente el tema está en los juzgados en un proceso penal. Nosotros hemos... La destrucción, sin duda alguna, patrimonial que ha habido en Iuña, está denunciada en el juzgado. El juzgado pide información a diputación, diputación dice que está bien. Y ya el juzgado dice, como diputación está bien, está bien. Yo quiero decir que no es tan sencillo. Mientras el tema... O sea, no se desatasque, desatasque se dice, ¿no? Bueno, pues desatasque el tema. No, no, no. Que entonces hay que ir de acusación popular. O sea, por nuestra parte, yo creo que hemos... O sea, por nuestra parte... En esos casos tienes que seguir las recomendaciones de tu abogado, ¿no? Entonces nosotros denunciamos en su día a diputación por difamación, bla, bla, bla... Bueno, a la diputada, que son en las acusaciones personales, también se ha acusado el tema de la destrucción de patrimonio, y bueno, pues... Y en tanto el tema penal, no se dirima, se archive el caso, porque evidentemente está todavía en fase de destrucción. Y hasta que no se desatasque de ahí, todos los demás procesos quedan... No, pero vosotros estoy de acuerdo que vosotros no podéis... Podéis hacer muy poco vosotros. Pero la gente del pueblo, o una asociación en defensa del patrimonio de la humanidad, que es el patrimonio que hemos heredado, sí que pueden, como ha dicho muy bien el Bojávez, sí que pueden ir contra... contra los que han hecho... han consumado esta catástrofe de... Yo entiendo que sí. ...este desastre de herencia universal, ¿no? ¿Puedo sumarme a la doctora de ley? No, no, no... No, no, no... Es que ha sido muy bonito lo que he dicho, lo que he comentado. Yo quería decir que la primera parte era muy fácil, es mediocridad, ¿no? Se define como mediocridad. Y la mediocridad en este país desde llevamos diez años va aumentando en todas partes, cultural, en la universidad, en todas partes. Es mediocridad. Y cepismo también. Pero mediocridad. Esta es la respuesta uno. Yo lo que tú viste, yo vi, una persona mediocre. Un arqueólogo llega, una vez que luego llega, me lo diré de 12, pero llega con su... con su auto milenario, con su... Tenía un 4x4 y le llevaba el auto milenario. Vio la cima de los huesos y dijo, de aquí no me sacan si no es con los pies por delante. ¿No? Entonces, claro, esta expresión, así de simple dice, yo quiero esto y me lo voy a quedar. No me lo va a estudiar mejor. Lo voy a estudiar yo porque me gusta. Entonces, claro, yo... Esto en un libro escrito, el libro de la... el chico de la Gran Colina, de la Antolina, perdón, el chico de la Antolina, Yo, claro, esto me sorprende, ¿no? O sea, que haya una persona que diga, yo voy a estudiar esto porque de aquí no es algo si no es con los pies por delante. Entonces, esto lo tiene que estudiar mejor, me parece a mí. No el que no vaya a seguir con los pies por delante. bueno, esto está claro, está claro que ha habido un sentimiento de los que han hecho los informes de querer apropiarse del trabajo de los demás. Pero esto es común en este país y además incluso... ¿Pasa la gente más tarde? Pues te debería ser para el momento. Por favor. Solamente quiero decir que se me lo dé más tiempo porque siento que hay cientos de preguntas ante la gente y que las intervenciones sean cortas. Que las intervenciones sean cortas. Martín. Ya lo siento, pero mi intervención me dará, perdón, de minutos a tres. Mira, yo he dado más de 30 conferencias sobre el tema, eh, creo que más que todos los demás juntos y siempre al final me preguntan, bueno, ¿qué ha pasado en Iluña-Veleya? A ver, ¿cuál es tu versión? ETV titula un documental que se va a meter el día 5 El misterio de Iluña-Veleya. Y entonces cuando me preguntan ¿existe un misterio? Y yo les contesto, en mi opinión, no. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, una breve cronología. Eh, se encuentran los grafitos. Se da a la universidad para que los perite. Son tres profesores de la universidad, el señor Kenner, el señor Santos y el señor Gorrochategui, los que peritan. Dan una rueda de prensa junto con el ISEO y dicen que sin ninguna duda los artefactos son auténticos. A la semana la Carla dice en su en su informe que seis días más tarde visita el yacimiento y el ISEO les enseña las piezas. Ve una que pone la de llanta Edan Denos, se vuelve, la vuelve a leer y concluye la carrera. Para mí, ya para 2006, el asunto de Doña Velía ya no era un problema científico, sino policial y judicial. El señor el señor Lacarra, especialista en reconstrucción de la euskera, sabe cómo era la euskera hace dos mil años. Lo sabe sin ningún sin ningún género de dudas y entonces no coinciden sus teorías y las de Michelena con algunas cosas que ve. Entonces, primero va donde el señor Gorrochategui, a quien le dice que está metiendo la pata hasta el cuello y que se va a arrepentir, que se ande con cuidado, le cree y se pone toda la maquinaria en marcha a finales de verano otoño de 2006. Se juntan el hambre y las ganas de comer. Primero, la universidad por medio del catedrático Agustín Azcárate de la red de arqueología anhela quedarse con el yacimiento, con la exportación del yacimiento que está, según ellos, en manos privadas y tal. Y entonces, ven que tiene un futuro enorme y que está fuera de sus manos. Y entonces, por una parte, quieren quedarse. Por otro lado, el señor Núñez, ya lo sabe muy bien Eliseo y Goya, ya hace más de diez años que también anhela ser director. Entonces, tenemos el cóctel perfecto. Por un lado, un señor, el señor Lacarra, que se cree seguro que son falsos porque son falsos y luego, los que pretenden ya aprovechar la situación para quedarse con el yacimiento. Y el detonante, la espoleta, es cuando llega una persona nueva sin tener ni idea de nada, la nueva diputada Lorena López de la calle, a quien le comen el coco, le dicen, pues pasa esto y esto, que es un marrón enorme, actúa y ella, pequeña pero atrevida, pues, nada, monta una comisión al DOC, todos son colegas de la universidad y en ocho meses resuelve la cuestión con un decreto foral, son expulsados del yacimiento e intenta empapelarlos por vía judicial. Sé que hay mucho más componentes, pero creo que, como resumen, pues, esta es mi versión. Me pasa muy bien. Gracias. Marichu, si fuese un poco de problema que ya... Sí, brevísimo. Yo voy a explicar solo una pequeña cosa. Aquí se ha comentado lo de las potencialidades penales en contra de ellos y voy a decir que en un nombre de SOS, Iruña Velilla, se metió una querella contra la dictación cuando el señor Núñez empezó a utilizar la excavadora funesta que no era de legoé, no, era una señora excavadora que sacaba miles de kilos en cada paletada. Entonces, nosotros, como acusación particular, metimos una denuncia y resulta que para contrastar esa denuncia la jueza pide un informe a quién? y a diputación. Y a diputación, eso está en el juzgado, bueno, es que me lo estoy inventando yo y esa fue la contestación que nos dieron. Y resulta que la diputación emite un escrito en el que dice que lo de la excavadora es totalmente corriente, normalísimo, de rutina y muy bueno. Porque a ver cómo van a andar con palitas y con pinceles en una excavación de miles de metros cuadrados. Entonces, es más que nada para ver también con qué muros nos tropezamos o nos hemos tropezado cuando hemos querido ir por la vía legal del otro lado. Pero legalmente, ¿qué pasó? ¿Lo archivó el caso? Sí. ¿Lo archivó? ¿Y lo recubristeis a la tribuna superior? No. No, no, no. Es que no... No nos dieron... No, pero cualquiera puede recurrir a la tribuna superior. Sí, no se admitió a trámite siquiera. Pero aunque no se admite a trámite, hay un recurso de reforma y el recurso de reforma se puede, se puede, se puede... El recurso de reforma se hizo. Ah, pues... Sí, sí, sí. El recurso de reforma se hizo. ¿Eh? Pero esa, esa fue la... Pero bien, quiero decir que esa fue la contestación que dio el juzgado a una denuncia de una acusación popular. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues... Si no hay nada más que decir... ¿Quién quiere hablar más? Sí, dos detalles. Uno, sobre ese programa monográfico que va a hacer ETB. Eh... Bueno, primero, voy a hacer un pequeño paréntesis y es que la jueza ya ha tenido en el transcurso de los cuatro años ha tenido dos criaturas. Que sí que esto va muy lento y también eso, supongo, que tendrá unos plazos y unas cosas que tendrá en el cumplea. No hay plazos. Bien. Eh... En cuanto a lo de ETB. ETB, eh... Por lo que yo sé, en todo este tiempo no había hecho un monográfico sobre Imiña Velilla. ¿No? Creo que no había hecho. Entonces, yo pienso que cuando han tenido conocimiento de que íbamos a hacer este congreso, rápidamente, programan, para el día 5, la semana que viene, un monográfico de una hora y media. En la semana... ¿Cuándo? Tiene otro recorrido. No, no, no. Que no es así. O sea, eh... Bueno, quiero decir una... Sí, sí. ¿Termino con esta cosa? Porque yo... Es que no es cierto. Vale, lo que yo sí que sé es lo que yo he hablado con Asir Echeverría, que es el director del programa. ¿Vale? Asir Echeverría. Yo hablé la semana pasada con él, hace 10 días exactamente hablé con él, para decirle que teníamos los contactos de los... de los ponentes y las ponentes que iban a estar hoy. Y que, bueno, pues para... suponiendo que querría hacer entrevistas y tal, bueno, para hacer un programa monográfico en profundidad sobre esta cuestión. La respuesta hace 10 días fue que él ya tenía el programa terminado. El programa que se va a emitir la semana que viene, está terminado hace 10 días. Vale, pero si eso es positivo, aunque sea mentira... A ver... Es perfecto... No, no, no es mentira, porque esto lo hablo yo. Lo que quiero decir es... Es mentira el programa, digo. O sea, usted manipuló. Lo que quiero decir es que los... Lo principal es que se hable. Y... No, perdona, perdona, En un medio de comunicación, lo principal es tener información de última hora, que dice, esto no se hace en los medios de comunicación. Si tú vas a emitir la semana que viene y hay un congreso muy importante sobre esta cuestión, entonces lo que quieres es recoger la última hora del congreso para sacar un programa. De acuerdo, sí. Un minuto, nada más, para aclarar una cosa. Cuando... Asión de Echevarria de ETV se propuso hacer este documental y fue allá por junio a la primera persona que consultó fue conmigo y todavía no se sabía nada del congreso este. Por lo tanto, no se ha anticipado por el congreso. No tiene nada que ver. Eh... Segundo, la impresión que tenemos del documental es bastante buena. Todavía no la hemos visto, pero las grabaciones que han hecho, pues se participaron Idoia, Eliseo, yo mismo, Kuhn y tal. Eh... Tenemos... Sí, y la otra parte también. Entonces, eh... Tercero, me parece muy mal que ETV no haya estado aquí, que no... que no... que no grabe a Harviss, Colmenero, Baxiarias, etcétera. Eh... Eso... En directo, por lo menos para el archivo. Eh... Si no vienen, me parece un desastre. Y eso, ellos lo saben y tenían que haber mandado gente aquí. Eh... Si me lo hace... Me parece fatal. Pero... Una cosa no está ligada con otra. De acuerdo. Bueno, pues... Nada. Si... Una pregunta más allí, de la última fila y ya acabamos. Se han pasado... doce o trece minutos. Me voy un poco al estudio. Yo quiero aclarar, quiero que por lo menos se diga, yo no lo sé, eh... vosotros igual lo es por hecho, eh... pero quiero que se digan cuáles serían las consecuencias, eh... qué repercusiones tendrías, si lo que tenemos en vuestras manos es verdaderamente lo que las sospechas, quiero decir, que son originales las piezas. Eh... El descubrimiento, un... delante de qué descubrimiento estamos, culturalmente, históricamente, qué podría aportar, si lo dijerais rápido. Eh... Yo... Yo... Yo es que... Y yo ya lo puedes decir tú. Es un segundo. Es un segundo. Fíjate qué fácil que es, que tú vienes a mi consulta y digo, ¿tienes un cáncer de pulmón o de colon? Y tú me dices, bueno, eh... vale, muy bien. Y después, al cabo del tiempo, no lo tienes, ¿no? Entonces, eso es... Eso, aparte, eso es una maltaxis terrible, es bestial. Luego, vuelves, yo he hecho las pruebas, digo, ay, mira, lo siento, no tenías un cáncer de pulmón. O sea, ha sido un error, ¿no? Entonces, acusar sin error, eso es muy grave. Por eso yo decía, que la única vía posible que hay, no es ir por los flancos, no es ir por lo que han hecho mal, o que están haciendo mal, es ir directamente a una... Es decir, mire, una querida criminal, no es una cosa de falsificación. Lo demostraremos que no lo es, evidentemente, con pruebas. Y una vez las pruebas ya se han hecho, se demuestra, y se ha de corregir la hecha. Tú preguntas, ¿y si fuera verdadero? Ya te digo ahora, en este momento, por los huesos que he visto, y por lo que han hecho el estudio de fase 1, que no es un estudio... que no es posible. No es posible los huesos, no es posible. Lo siento, pero es así. ¿No es posible el qué? La actualidad. La actualidad. Las mismas mis piezas, que yo las tuve cuatro años en el jardín, y luego lo contribuimos con el MAC, etcétera, y con las evaluaciones que hicimos que el Museo de Arqueología de Cataluña nos dijeron que estas piezas, como mucho, 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 menos de 50 años, nos podían tener. Y nos vamos a 100 años, quizás. O sea, que estamos hablando de 100 años de actividad mínima. Carolinxia, 8, 5, no lo sé. Pero yo estoy hablando de un mínimo, no de un mínimo, pero otro. Estoy hablando de un accidente. ¿De cuánto ha podido pasar hasta que hayan aparecido estas lesiones en un hueso? No estamos hablando de actualidad. Pero hay que demostrarlo. Es que hablar de si no es nada. Yo te voy a decir que es un cáncer, va, yo te lo demuestro, y luego te cuero si quieres, pero no te lo voy a dar apenas sin demostrarlo. Eso, por lo largo, se vería cómo se ha hecho el proceso del análisis, ¿no? Eso se creía al aire. Pero, aparte, como conocimiento, como aportación cultural, si los descubrimientos son verdaderos, ¿ante qué descubrimientos estamos? ¿Qué nos ofrece? Ponte en la imagen de que tú, por ejemplo, coges un crack de la historia de la medicina y que llega aquí, y que no es el doctor Campillo, que es otro doctor, que descubre un sistema increíble para falsificar huesos, que no existen. Las monedas, tú sabes que las monedas, por ejemplo, se han montado por ejemplo. Son muy valiosas, son muy valiosas, y como las monedas se hacen por acuñación, y no se hace, antiguamente se acuñaba, y no se hacían burbujas, porque en las fabricaciones se hacían burbujas, porque se hacían por otras técnicas. Con la centrifugación han mejorado, pero son, no son, son fácilmente distinguidos. Con los huesos, es fácil. Por lo tanto, si tú dices, ¿y qué pasaría si esto fuera real? Para mí no es una noción, pero si eso fuera real, yo lo aceptaría. Pero lo pruebas. No porque lo dice Juanito de Talc, sino porque lo dice Juanito de Talc, yo acepto lo que veo. De acuerdo, pero yo te digo, yo acepto lo falso. Pero no, ¿qué pasaría? No hay informes completos sobre la importancia de los descubrimientos de Brella. O sea, que léetelos, porque hay uno de Héctor Iglesias, hay muchísimos. A ver, a ver, a ver, no habéis entendido la pregunta. Bueno, si, a ver, si, 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 ¿por qué? Es un material importante porque nos están aportando información histórica sobre un periodo concreto de esta parte de lo que era el periodo romano. Entonces, por ejemplo, a nivel de cristianización van a aportar, yo pienso que es el leitmotiv de los grafitos, en mi opinión, es la cristianización de esta zona. Es lo que les crea la necesidad de catequizar y por eso está desarrollada toda esa iconografía, seguramente para gente que no sabía escribir, tienen la necesidad de poner por escrito la lengua que estaban hablando, o sea, el latín vulgar, que también es muy interesante los datos que nos va a aportar sobre su estadio en esa época y de lo que también hablaba la gente, obviamente, que era la euskera. Y además, aparte de todo esto, para el estudio de estas dos lenguas en esa época, tal como se hablaban en esa época, a mí me parece fundamental. Y en su día me pareció que eran los lingüistas que iban a deshacerse por estudiar un material de primera mano que realmente iban a aportarles datos fehacientes de cómo era la lengua en esa época. Y pensaba que su reacción iba a ser de emoción, como de hecho fue la de Kenner, que dijo, este es el momento para disfrutar una copa de coña, no sé qué, algo así, joy. Transmitiendo la emoción que nosotros esperábamos de ellos por tener ese material tangible de primera mano de esa época. Y sin embargo, la reacción fue otra. Este material no corresponde con la teoría que yo he elaborado sobre cómo debía ser la euskera, según yo mismo, y eso ha sido seguro que es una prueba de decir que son falsos. Lo que pruebas es que tu teoría no está bien elaborada. Punto. Gracias. 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 Gracias.